Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. En 200 años de la república me convertiré en la primera mujer presidenta de México. Claudia Sheinbaum hizo historia. El 2 de junio se alzó con el triunfo en las elecciones generales en México, que la posicionan como la primera mujer presidenta del país azteca. Es un honor estar con Claudia hoy. Bajo la bandera del oficialista partido Morena, Sheinbaum acumula una larga trayectoria académica y política. Un resultado histórico, incluso los números que se vislumbran son superiores a los del 2018. Es científica, ecologista, ingeniera, con un doctorado en ingeniería energética, una de las promotoras del voto en el exterior de los mexicanos, docente, fue la primera jefa de gobierno de la Ciudad de México y de tendencia izquierdista. A Sheinbaum la llaman la protegida de Andrés Manuel López Obrador, el actual presidente de México, pero los resultados electorales reflejan que la científica obtuvo más votos que su antecesor. El conteo en las urnas del Instituto Nacional Electoral le da 35.5 millones de votos, 5 millones más de los que recibió López Obrador. Sus retos serán enormes. Promete un gobierno equitativo con una apuesta feminista que tendrá que hacer frente a problemáticas heredadas como la seguridad, la lucha contra el narcotráfico, la migración y la sequía. Va a pasar a la historia sin duda, pero no espero que sea por ser mujer, sino porque sea una persona capaz. Esa mujer a quienes los mexicanos le dieron el 59.5% de respaldo, la que más votos ha recibido en la historia reciente del país, también genera expectativas por la política internacional que manejará. La duda, ¿seguirá los pasos de AMLO o modificará su estrategia? Esa misma interrogante es la que pesa sobre el trato que tendrá con el régimen nicaragüense. Shane Baum ha dicho que su política será de no intervencionismo. Y frente a su triunfo, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo se ha ofrecido a trabajar en conjunto con la nueva administración mexicana. Y reiteramos nuestra disposición de trabajar juntos en todos los campos por la dignidad, el respeto, la soberanía, la seguridad y sobre todo también la vida, la vida en las culturas de los pueblos, nuestros pueblos, nuestros países, hermandad mesoamericana en valores y vigores que sabemos apreciar. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos Claudia Cheybaum promete política de no intervención. ¿Cómo afecta a la lucha por la libertad de Nicaragua? En esta edición analizamos el panorama a futuro de las relaciones entre México y Nicaragua, con un cambio de gobierno que aparentemente no modificará la línea de López Obrador, lo cual beneficiaría al régimen Ortega-Murillo con las abstenciones o el silencio sobre su deriva autoritaria. Nosotros nos vamos a regir siempre por los principios constitucionales de no intervención y soberanía, respeto a la soberanía de los pueblos, siempre. Con esa claridad respondió Claudia Cheybaum antes de ejercer su derecho al voto el pasado domingo. ¿Cómo establecerá la relación usted de llegar a ser presidenta con gobiernos como el de Venezuela, Nicaragua y Cuba? A la candidata oficialista le consultaron sobre cuál sería la política que manejaría frente a dictaduras como la de Daniel Ortega, Nicolás Maduro y Miguel Díaz Canel. La que horas después de esas palabras se alzaría, como la primera mujer presidenta electa de México lo dejó claro. Su política será de no intervencionismo, una política heredada de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador. ¡No caigamos en provocaciones! El adelanto de cómo manejará Cheybaum, de 61 años, su política de Estado, agradó al régimen de Nicaragua, que fue uno de los primeros en salir a felicitar a la científica y ofrecerse a trabajar unidos. Felicitar nuevamente, anoche le hicimos a la presidenta electa de México, gran victoria de las mujeres mexicanas, que celebramos las heroicas mujeres nicaragüenses. Celebramos ese histórico triunfo, ese histórico triunfo de ayer 2 de junio, que convirtió a la doctora Claudia Sheinbaum en la primera mujer presidenta de su país. Esa cercanía entre Nicaragua y México pudo verse alentada con la crisis diplomática entre Ecuador y el país azteca, tras la irrupción el 5 de abril en la embajada del país norteamericano de tropas policiales para detener al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Iglas. Managua condenó ese acto, rompió relaciones con Quito y se ubicó del lado de López Obrador. ¿Cómo delincuentes allanaron la embajada de México en Ecuador? Esto no es posible. ¿Se lo llevaron al señor Díaz? Entiendo que sí. Estoy muy preocupado porque pueden matarlo. Ese pronunciamiento, dice Arturo Macfield, ex embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos, podría haber estrechado lazos con el Partido Morena y Sheinbaum corrió bajo la bandera del Partido del Oficialismo. Las relaciones con México no creo que tengan un cambio dramático, pero se van a mantener en la misma línea en la que está cerrando López Obrador, que es una relación de un poquito, un poquito más de cercanía con la dictadura, porque el presidente de México y el partido Morena cambiaron su línea hacia Nicaragua a partir de que la dictadura rompió relaciones con Ecuador en total respaldo al gobierno de México. Esto llamó la atención de López Obrador y dio un giro de 180 grados hacia Nicaragua y empezó a acercarse al régimen. La prueba es que en septiembre van a venir unas tropas de México al desfile militar del ejército de Nicaragua y no van a ser dos o tres soldados, van a ser soldados militares armados en una presencia significativa, algo que no habíamos visto en muchísimo tiempo, en muchísimo tiempo. Es decir, eso se remonta a los tiempos en que Nicaragua todavía parecía una democracia. Entonces, hay un cambio a partir de lo de Ecuador, pero no van a ser unas relaciones intensas como lo son con Cuba o como lo son con Venezuela, pero una cercanía relativa. Sin embargo, Luis Blandón, presidente de la Unión Democrática Renovadora, confía en un giro posterior de Chembau, que estaría enfocado en respaldar la lucha por la libertad y la democracia de una Nicaragua que desde 2018 padece una violencia agudizada y se mueve bajo una espiral de aplastamiento a los derechos humanos. Yo estoy bastante optimista, bastante positivo de que la política exterior en México puede tener algunos cambios importantes. Eso va a depender muchísimo del nombramiento de quién va a ser el nuevo canciller. Si bien es cierto, México se ha caracterizado con la política de no intervención en asuntos internos de otros países, creemos que bajo el gobierno de Claudia puedan existir cambios. Va a ser interesante qué rumbo va a dar la política exterior con respecto a Nicaragua. Desde UNAMOS nosotros vamos a seguir tratando de incidir y hacer trabajo político para que la postura de México cambie y sea contundente con el tema de violaciones de derechos humanos que se viven en Nicaragua por la dictadura de los Ortega Murillo. Para la analista política Alexa Zamora, esas relaciones entre México y Nicaragua seguirán como hasta ahora. Reinará el silencio en foros internacionales y el abstencionismo al momento de votar. Lo más probable es que no veamos ningún cambio significativo en la dinámica de las relaciones entre el gobierno de México y la dictadura de Ortega y Murillo, dado que la recién electa presidenta Sheinbaum ha declarado abiertamente que ella continuará con la línea política del presidente López Obrador, además de sus declaraciones de esta política no intervencionista, que han sido los principales argumentos que ha esgrimido la administración de López Obrador para no tomar una posición con respecto a la crisis sociopolítica y de derechos humanos que se vive en Nicaragua. Otros solo ven un cambio de figura en la presidencia, pero bajo las mismas políticas y la sombra de López Obrador, cuyo papel condescendiente con los regímenes autoritarios de pseudoizquierda en el continente quedó bastante claro. Es una nueva presidenta, pero es un mismo partido. Ella ganó con una diferencia aplastante de 30% sobre el partido opositor. Va a tener control absoluto del Congreso, algo que no tenían antes, entonces van a poder reformar una serie de leyes, reformar el Poder Judicial, reformar el Instituto Electoral, porque eso lo venían diciendo desde hace mucho que lo querían hacer, pero no podían, ahora sí pueden. Pero volviendo a la relación con Nicaragua, creo que van a ser unas relaciones tibias. Antes eran frías, pero a partir de los sucesos de la Embajada de México en Ecuador, las relaciones se volvieron más cercanas, entonces yo diría que pasaron de frías a tibias. Claude Sheinbaum encabezará la segunda mayor economía de América Latina, pero se enfrentará con una serie de desafíos, principalmente la seguridad en general y en particular hacia las mujeres, las relaciones con Estados Unidos, su principal socio comercial y a donde más llegan migrantes mexicanos, y el combate al crimen organizado. Entonces los mexicanos no tenían el derecho a votar en el exterior, e hicimos un movimiento por hacerlo realidad. En segundos, ¿cómo valoran los opositores nicaragüenses el futuro de las relaciones México-Managua? Ya se lo contamos. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá, artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. A partir de ahora se restablece la democracia y la libertad política. Claudia Sheinbaum, después de recibir la felicitación de la administración Ortega Murillo, respondió a través de un mensaje de X, agradeciendo al gobierno de Nicaragua por las felicitaciones enviadas y reiteró la importancia de su histórica victoria que la convierte en la primera mujer presidenta de su país. El temor con la llegada de Sheinbaum es que pueda ser una extensión del gobierno de López Obrador, a lo que ella ha contestado que será una continuidad, pero con sello propio, y de esa continuidad, opositores nicaragüenses piensan se aprovecharán los Ortega Murillo para impulsar una posible alianza que calle o los respalde ante organismos internacionales, frente al aislamiento que enfrentan por su deriva autoritaria que los ha llevado a que los denuncien por crímenes de lesa humanidad. Ortega, evidentemente, quiere aprovechar este cambio de gobierno también para posicionarse, sin embargo, ese es el desafío, como oposición, seguir incidiendo. también recordemos de que AMLO ha tenido una política bastante más cerrada, más únicamente enfocada a nivel interno de su país, sin tener posturas a nivel internacional con temas que han pasado en la región como Venezuela, Cuba y Nicaragua, pero sí, yo estoy bastante positivo que van a haber giros, cambios importantes, algunos seguramente no van a ser tan contundentes en cuanto a publicidad mediática, pero sí, vale la pena esperar cómo se desarrolla este nuevo gobierno. Claudia Sheinbaum ya comenzó diciendo agradezco al gobierno de Nicaragua por la felicitación, es decir, ya lo está reconociendo como un gobierno y no como una dictadura. Eso te indica más o menos por dónde viene la cosa. ¿Tendrán una relación tibia con Nicaragua? No una relación fría, pero una relación tibia y que va a tener sus momentos, sus flachazos de cercanía, como por ejemplo la participación del Ejército de México en el desfile militar de septiembre del Ejército de Nicaragua y una serie de acuerdos en materia de cooperación que mantienen con Nicaragua. Se habla de que son al menos ocho o siete proyectos de cooperación, pero no hay que hacerse esperanza. Yo creo que sería muy ingenuo hacernos esperanza que las cosas van a cambiar. Cambia el nombre de la persona que está en la presidencia de México, pero no cambia el partido. Lo más probable es que estas relaciones bilaterales permanezcan sin ningún cambio significativo como lo ha hecho en los últimos años dado que esta política exterior de México hacia Nicaragua ha sido bastante ambigua en términos de derechos humanos, en términos de cooperación y no ha habido ningún tipo de distanciamiento entre estos dos. La científica asumirá el poder el primero de octubre de este año, un poco antes que Estados Unidos celebre sus elecciones que definirán con quien trabajará Chenbaum, en especial en el delicado tema de la migración, el quien pudirá si en esta futura presidenta Ortega encontrará una socia ideológica perfecta o se cambiará de rumbo y al menos cuestione las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. y además ganamos también la jefatura de gobierno de la Ciudad de México con Clara. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora, de este martes. Gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros. Su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en www.articulos66.com pleca donar. Soy Álvaro Navarro, nos oímos en el próximo episodio. ¡Gracias!